Yo soy John Mejía, del curso 8-4. Nuestro va a ser un aparato que durará 30 segundos. El de nosotros dura de 31 a 35 segundos. Las máquinas que usamos fueron ramplas, plan inclinado, balancín y tornillo. La máquina se llamaba máquina de eventos múltiples. En la cual la PIX hace tres recorridos. Acá está bajando por el camino. Aquí está PIX y la otra que está arriba. Las pongan. ¿Vas a poner, vanegas? No, gracias. Ahí viene la PIX. Ya viene. No le pegué, no le pegué. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, libera la otra que está ahí. Está pasando por el plan inclinado, ¿verdad? Es acá con un roto. Le falta un poquito ya. Ya está. Y aquí termina. Mira PIX y que trajo. Es PIX y que trajo. ¿Viste?